Como grupo parlamentario y como Partido Acción Nacional, pues estamos solicitando la remoción del cargo de la directora. Pues los hechos terribles de María Guadalupe que desafortunadamente ya tomaron una vida y que desafortunadamente a pesar de que ya se anunciaron protocolos para que esto no suceda, vemos que son protocolos un tanto no funcionales y por lo tanto necesitamos que se endurezcan estos protocolos o que se magnifiquen en el sentido de seguridad y consideramos que es necesario que haya más policías, que haya más cámaras de vigilancia para que esta inseguridad, estos secuestros, esta violencia hacia las mujeres y hacia los ciudadanos pues se controle y vaya en disminución. Hablamos como decíamos de negligencia, de frivolidad, de incapacidad, de nula sensibilidad política, de una ética bastante distraída y por eso es que solicitamos la renuncia de la directora del metro.